Bien, y con esta noticia nos vamos rápidamente hasta Puente Piedra, Zapayal. Miren ustedes estas imágenes, terrible, francamente escalofriante. Resulta que una menor de 14 años fue arrojada sin ropa desde una mototaxi en movimiento en una calle de la mencionada urbanización Zapayal, en Puente Piedra. La adolescente apenas podía tenerse en pie e incorporarse y ha sido auxiliada por vecinos que de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional. Los agentes lograron capturar a los otros dos ocupantes del vehículo menor, entre ellos un adolescente, un menor de edad, Romy. Ellos fueron puestos a disposición de la comisaría de Zapayal, en tanto la menor que presentaba múltiples lesiones, ahí la podemos ver, siempre protegiendo su identidad. Ella fue internada en un hospital local. La adolescente también pasó por un médico legista, pues muchos de los vecinos del lugar que le prestaron atención aducían que podría haber sido parada. Hemos tenido que cambiar al blanco y negro para que se vean esas imágenes, pero no podíamos dejar de callar y mostrar la brutalidad a la que fue sometida esta menora. Miren ustedes, tenemos también que semi-censurar esas tomas. La dejan tirada y sin ropa. Un atentado por donde se le mire, Romy, no tiene por dónde justificar, francamente, lo que sucedió. Exacto, apenas 12 años y es víctima de la inseguridad, de la insanía de estos sujetos que hay que identificarlos porque hay que dar con el paradero y que reciban todo el peso de la ley. Vamos a conocer más detalles cómo se va desarrollando este terrible caso con precisamente el encargado, el jefe de seguridad ciudadana del distrito de Puente Piedras. Es el gerente específicamente, estamos hablando de Rómulo Reyes Rosales, gerente de seguridad ciudadana, quien vamos a saludarlo vía Zoom porque nos va a dar o nos va a realizar una actualización sobre este caso. ¿Cómo está, señor Reyes? Muy buenas noches. Cuéntenos qué está pasando porque incluso trascendió de que ya se habría conocido la identidad o paradero de estos cómplices o de estos sujetos que cometieron este hecho. Buenas noches. La identidad de los jóvenes está conocida, de apenas lo intervinieron los serenos cuando fueron puestos a disposición de la comisaría. Este incidente, como ustedes ya saben, los vecinos vieron cuando la tiraron de la mototaxi y ellos saben que siempre el serenajo se estaciona por el parque, por ahí por Caliche. Entonces fueron a dar aviso a la móvil de serenajo que siempre para patrullando pues el sector y fue que la unidad paramédica que llega al lugar primero, la paramédica, una mujer, una serena mujer, es la que llega y ayuda ahí para, ya los vecinos le están alcanzando algunas mantas, alguna vestimenta a la chica, ¿no? Y la llevan al hospital con las características dadas por los vecinos es que se monta un operativo de inmediato con las móviles de serenajo para dar cuentos sujetos y lo ubican como a tres cuadras, como a tres cuadras con los mismos vecinos. Los vecinos también salen a buscar la mototaxi. Entonces, lo ubican y logran detenerlos y subirlos a la tolva y la camioneta, el serenazo, ¿no? Entonces, los vecinos tratan de prender la mototaxi, ¿no? Y también tratan de bajar ya a los dos que estaban retenidos porque eran menores de edad. En ese momento ya se sacaba que eran menores de edad, de 14 años más o menos. Entonces, lo que hacen serenazo es llevarlos, llevarlos a la comisaría, ¿no? A fin de proteger su integridad física porque no hace que los querían linchar ahí los vecinos. Entonces, los llevan a la comisaría y a la menor ya fue traslada por un paramédico al hospital. Hasta el día de hoy, casi al promedio de las 11, 12 del día, ha sido llevada por una ambulancia de la municipalidad de Puente Piedra al médico legista de Ventanilla. Ha regresado y ahorita actualmente está en el hospital. En cualquier momento, si es dado de alta, también va a ser trasladada por una ambulancia de la municipalidad a su domicilio. Bueno, por parte de la municipalidad le está dando, bueno, el apoyo social con algunos medicamentos y todo eso, ¿no? Señor Reyes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Celebramos que usted nos puede decir que ya está suficientemente estable la víctima como para que pueda ser trasladada a su casa. Y ahora, sobre el caso de los detenidos, ¿se tiene alguna manifestación inicial de ellos para poder saber el móvil de esta situación? ¿Fue un intento de robo, un intento de ataque sexual, una venganza? ¿Eran compañeros de estudio, quizás, si todos eran menores de edad? ¿Qué se sabe al respecto? Mire, el caso está en proceso de investigación. Lo que se sabe por la madre y por la mía que la estuvo acompañando en ese momento era que se encontraron con unos amigos del colegio. Eso es lo que se sabe, nada más. Y han estado tomando. Pero más, no. Como le digo, ahorita está en proceso de investigación de parte de la comisaría. Lo tiene la comisaría de Zapallero. Ahora, señor Reyes, cuando usted menciona que la niña ya pasó por los exámenes del médico legista, ¿ha arrojado tal vez lesiones graves porque la han arrojado en movimiento? No, no, no le podría dar el resultado. Solamente le estoy diciendo que le hemos apoyado con la ambulancia para su traslado. Ha ido acompañada con un efectivo policial de la comisaría. Tendría que tal vez llamar al comisario Zapallero y preguntarle por el caso. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, señor Reyes, que rápidamente se haya procedido con la intervención de estos dos menores de edad, apenas 14 años, y una vez más son los protagonistas de sucesos que realmente nos llaman a pensar qué está pasando con nuestros jóvenes. Le agradecemos mucho, en todo caso, al señor Reyes Gastón por esta intervención y sobre todo darnos una actualización, un seguimiento a este caso. Nuestro invitado es Rómulo Reyes Rosales, gerente de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias.